buenos días mis amores buenos días mi gente bella bendecido día para todos que la gracia de dios cubra cada uno de sus hogares hoy y siempre mis amores el día de hoy estoy fresca feliz como una lechuga discúlpenme por favor que el día de ayer no le pude subir vídeo pero chicas necesitaba un descansito verdad que sí en compañía de mi morenazo este hoy tengo un poquito de actividad si tengo un poquito de actividad porque tengo que hacer varias cosas les cuento mis amores que si he seguido rebajando seguido rebajando ay dios qué emoción y si yo le pudiera enseñar he seguido rebajando chicas muy contenta muy feliz porque cuando uno está haciendo algo y uno está viendo resultados uno se siente tan bien espectacularmente bien chicas déjenme contarles que cuando fuimos a comprarla ya ustedes lo vieron en el vídeo yo fui al centro comercial con jay a comprar unas unas cositas verdad que si dentro de ellas compré las zapatillas que ustedes vieron hay muchachos hay señores esas zapatillas me quedan de hermosa las tres y les cuento que la súper genial es la dorada ay dios qué cosa más cómoda señores eso es cómodo hasta el final me encantaron saben por qué porque son súper cómodas para caminar a los míos estas sandalias no se sienten las que son de meter el pie me gustaron muchísimo sucede que cuando nosotros fuimos al centro comercial estábamos comprando la camisa de jay porque él quería una camisa yo le dije pero tú compraste una camisa en estos días ponte esa me dijo no no yo quiero otra de igual bueno pues está bien vamos nosotros en realidad fuimos fue a comprar la camisa de jay y yo le dije bueno pues él me dijo tú no tienes que comprar que una sandalia yo le dije sí me está bien entonces cómprate tu sandalia y yo me compro la camisa bueno pues cuando nada estoy está estamos allá él me dice amor búscame la camisa y estamos ahí buscando buscando yo le busco la camisa me dice que sí que le gusta esta pues yo se la paso yo no me fijé chicas ay dios mío no me fijo de que la camisa m m slim fit ya ustedes saben después de m slim fit que para pegadita dios mío cuando nada llegamos aquí todo él muy contento porque él no se la midió allá es muy contento muy bonita la camisa gruma guardamos todo cuando guardamos todo ayer le digo yo me dice el amor no yo le llamó me voy a medir el vestido que yo tengo para ver si te gusta cómo me queda en efecto al encanto me dijo está muy bonito me gusta cómo te queda ok me está yo voy a aprovechar y me voy a medir mi camisa cuando él se me dio la camisa parecía un tuti ustedes no saben la que no son dominicanos lo que un tuti era uno equivalito que vendían que era una fundita así el caí está así entonces se le llamaban tuti porque eran larguito así y así mismo se veía él miren él parecía un tuti escogido encogido y yo veo que él está este mire yo lo miro y digo y será que él cree que le queda bien cuando hace así y coge el cuello y hace esto y el cuello no le llega se queda y dice el que hay amor yo pienso que voy vamos a tener que ir a buscar una xl digo yo como xl pero ese medio dice él como que medio digo yo así en medio dice el que pero yo no estoy en medio yo soy él ay dios mío ese hombre estaba de enojado ay dios jay se enojó ay si se enojó me dijo cuando yo he sido medio yo soy él que se yo que ya ustedes saben cómo estaba ese hombre yo ay dios mío qué cosa y entonces qué yo voy a hacer me dijo yo siempre estoy atendiendo las cosas que tú compras yo siempre que se yo que y mira tú yo te dije que me buscar esa camisa y me la busca él me digo yo ay mi madre el hombre está regado qué cosa bueno pues hoy nosotros vamos a ir a a cambiar la camisa si vamos a ir a cambiar la camisa pero que ustedes creen si yo lo hago que me compre la cartera sí chicas porque díganme tengo que comprar un sobre para esa cosa y si yo le digo que me compré la cartera que ustedes creen dios mío o estoy abusando ustedes creen que como que yo estoy abusando si yo le digo que me compré la cartera yo creo que no sí o sí no no creo que estoy abusando este déjenme yo ahora preparar estoy preparando unos trozos estoy preparando un par de guineo verde me lo voy a comer con un salmón bien chévere y ustedes saben que estoy dejando la ropa que tengo que hoy en el arroz hay señores que moro yo hice ayer oh my god que moro yo hice ayer y me comido escuchando porque todo cubierto si tú tú dos cubiertos me comí todo por rebajar pero los domingos y voy a comer voy a ver así como aunque sea el domingo como arroz porque yo cogí muy poquito yo cogí muy poco arroz yo tenía que coger un chismán pero como que ahora estoy sintiendo como ser el sentimiento de culpa si me pongo a comer arroz mis amores y miren lo que voy a comer ahora unos guineitos verdad que sí con mi pedazo de salmón hay que ricura delicioso sabroso y ahora lo voy a comer buen provecho para mí a buen tiempo para ustedes estoy que no me aguanto muchacha hay muchacha yo le dije que había mucha actividad verdad hay un accidente espérense un accidente hubo un accidente chicas miren eso hay no déjenme voltear la cámara para que ustedes cojan gusto mirando verdad que sí pero ustedes ustedes miren se le va a poner el ojo así para cuando yo le enseñe esto que le voy a enseñar a continuación bueno mis amores esta fue la comprita que hice hoy verdad esta es la comprita que hice hoy yo le voy a decir una cosa en esta comprita el día de hoy si yo invertí un poquito de dinero pero un poquito no le voy a decir cuánto porque ustedes saben para qué fin es que yo estoy haciendo esto no puedo decir pero si las chicas que están aquí que puedan irse a cuponear vayanse a cuponear no pierdan tiempo vayanse a cuponear muchacha después no digan que no se lo dije miren verdad miren eso fue lo del día de hoy miren aquí aquí están los champú y condición champú y condición todo eso es champú y acondicionador y chequen esto chequen esto que yo les voy a mostrar ustedes se acuerdan desde el día que yo le dije que iba a comenzar a hacer esto lo único es que yo no lo he hecho todos los días que he hecho yo he ido varias veces pero no lo he cogido para todos los días miren cómo está esta caja miren esta caja de todo un poco ahí hay cepillo dental ahí hay desodorante ahí hay como que se llama esto enjuague hay tinte de pelo hay toallita para secar en la secadora hay dios mío cuánta parte de diente hay de todo chicas ahí hay de todo esto o sea yo no voy a entrar ahí mis amores pero yo tengo que organizar esa caja y tengo que organizar la caja porque ya casi que la estoy mandando miren las que quieren comprar de esos productos que van ahí yo les dije que iba a vender esas cositas no las voy a vender ni qué cara la voy a vender bien económicas para que ustedes puedan comprarlas allá en santo domingo así que ya ustedes saben miren esa caja está casi llena hay dios mío gris cerda pero estudiado grande hoy para mí esto es mucho muchachas las que saben el negocio este negocio que saben hacer salir a cuponear y eso hacen una caja de estas de una compra de una compras en una caja de esa pero como yo estoy comenzando bueno pues yo tengo que hacer varias compras verdad e irme al paso porque como yo no no se brega con eso mucho para yo hacer las compras yo tengo que estar llamando a fifi y a heidi porque si no me vuelvo un 8 porque aprendiendo que estoy este las muchachas que están aquí pónganse a eso no se pongan a estar dando todo eso cuarto por por o sea todo este dinero por por esos productos pasta dental y esas cosas yo le decía a fifi me decía a mí ay gris cuando yo te veo comprando esa pasta de dientes yo digo ay dios mío pero porque ella está comprando en vez de ese cupón y y miren ella me está ayudando mucho mis amores muchísimo está comiendo almendras mis amores ustedes saben cuando a uno le da hambre uno se tira dos o tres almendritas en la boca porque miren esto está fuerte me sofoco de nada muchacha hay sí y ahora voy de camino que me voy a juntar con jay me voy a juntar con jay para cambiar las usos dicha camisa pero yo creo que no va a dejar que yo me antoje saben por qué porque él no quiere durar mucho no quiere durar mucho ahí en el sitio entonces yo creo como que él no va no va a querer hay muchacha a mí lo que no yo no soporto de aquí es el tráfico ay no a esta hora o no salir para la calle eso eso es una cosa terrible es un suicidio salir a esta hora que no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, eso se llama una cara cansada ¡Ay! Estoy muerta Mire, estábamos allá de nuevo Fuimos a cambiar la camisa Déjenme decirle que no encontramos el size de él Pero encontramos otra Con un size más Pero yo pienso que le sirve Porque es que la que él compró La primera que nos llevamos, la M Él pareció un tuti Entonces está EXL Y es slim fit Yo pienso que esa sí le va a servir ¡Ay! Lo molte ¡Me lo molte! Hay una carterita más linda Que me compré, muchachas Un cintillito bellísimo Y unos arete Voy toda brillosa Ustedes saben que a mí me gusta la brillosidad ¡Ay, Dios! Entonces Me voy a poner el pelo bien lindo Y me voy a poner mi cintillito Bien brilloso Como me gusta Mírenlo como va Cargando Veanlo Va cargando Thank you very much ¡Ay, mi madre! Me dice Me dice JD Que es que está vieja Es que estás vieja Miren chicas Miren qué bello ¡Ay! Pero eso brilla muchísimo Eso es una brillosidad Que es una cosa terrible Eso se ve hermoso Porque yo me lo voy a poner así Y me voy a soltar el pelo Y aquí adelante así Y eso va a tener un brillo Que ustedes no se imaginan Ustedes porque no lo pueden apreciar Ahí el brillo que eso tiene aquí Ahí Miren Brilla mucho Entonces También me compré Esos aretes Miren, espérense Espérense porque yo estoy Cosa Miren Ven Muy bonito también Brilloso Y por último ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? No sabía Que venía aquí Ah, se metió por ahí ¿No tiene salida eso? No tiene salida eso No tiene salida eso Es una entrada Oh Déjenme enseñarle la cartera Miren Miren qué belleza ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Mi cartera! Sí Entonces Esta cartera Miren qué linda es De la marca New York Company ¿Verdad? New York No Es así International Concept No, no es New York Company No, mentira Me equivoqué muchachos Entonces Miren lo que tiene aquí Yo le estaba diciendo a Jay Que la cartera entera No tiene la cadenita Entonces Como que se va a ver Como No se va a ver tan elegante Porque esta parte Tiene como una correita ¿Ven? Esta parte tiene una correa Y a mí no me gusta Porque entonces No se va a ver Así elegante Y se va a ver Eh ¿Cómo le digo que se va a ver? Que se va a ver como si fuera sport ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a cogerle La La Esto Esta correa Ay Dios Pero le quiero quitar eso Ya Espérense Entonces Yo voy a coger esta correa Y la voy a guardar Dentro ¡Ay! Dentro de la cartera Porque no me gusta No me gusta ese tiro Ven Eh Me hubiese gustado Que hubiese tenido Como la cadenita entera ¿Sí? Hubiese sido así Nada más eso Para yo agarrarla ahí Ven ¡Ay qué lindo! Eso se ve bello muchacha Cuando le da la luz ¡Ay! Pero ustedes verán Yo voy a inventar algo Y le voy a quitar esa cosa ¡Ay sí! Se la voy a quitar Para agarrarla así pequeña ¿Ven? O si no La agarro con un sobre Así Ella se ve linda Como quiera Como quiera que yo la ponga Pero yo pienso Como que Ese cinturón Eso se va a ver Muy espor No No me gusta eso Tan espor Entonces Eso es lo que yo voy a hacer Yo me atrevo a comprar Una cadenita Y ponérsela ahí ¡Jejeje! A ponérsela ahí Y se va a ver bien bonita ¡Ay qué bella que está! Señores Ustedes no lo aprecian Pero En la En la En el ¿Dónde hay luz? Esto Es un destello De brilloteo ¡Uy! Miren Ustedes verán Como se ve aquí ¡Ay miren! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ja ja ja ja! Kengri! ¡Mira ese carrito! ¡Ay mamá! ¡Ay mamacita! Eso es para ti mi niño Eso es para ti Es el Corvette Mis amores Ya se Anduvo mucho Ya se rututeó Ya se fue para acá Para allá Fuimos Cambiamos la camisa ¡Ay muchachas! Déjenme hacerle El último cuento De esta camisa ¡Ja ja ja ja! Antes de terminar este video Señores Déjenme terminar el último cuento Y ustedes no saben Que fuimos Si fuimos a la tienda Eh... Buscamos Eh... Jay cambió la camisa Porque a él le gustó tanto esta camisa Que él Eh... La quiso cambiar Pero no por el size Que es él Sí Él me peleó Y se puso un poquito enojado Porque Yo cogí el size menos Pero esta vez Él cogió un size más Así que ustedes creen La camisa no le sirvió ¡Ja ja ja ja! La camisa no le sirvió Y ahora Él va a tener que cambiar La... La camisa de nuevo Él va a tener que ir A la tienda Y volver a cambiar la camisa ¿Por qué? ¿Por qué? Le queda grandísima ¡Ja ja 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 ja! Ay yo me río Pero él no está tan... Tan riéndose ¿No? Él no está riéndose Mis amores Y hasta aquí el vlog de hoy Espero eh... Les haya gustado Lo que les grabé ¿Verdad que sí? Espero lo que les... Que les haya gustado Lo que compré ¡Ay Dios mío! Qué emoción Este... Sigan eh... Mirando mis videos Muchachas Los videos que hago de... Cuando hago la limpieza Y la decoración Compártanlo Para que otras personas Puedan seguir mirándolo Eh... Sigan activando la campanita La persona que no se han suscrito ¿Qué están esperando Para suscribirse? Suscríbanse al canal Les va a gustar Este canal es un canal fresco De... De... Como le digo De positivismo Eh... Un canal alegre Para esas personas Que están buscando Eh... Relajarse Eh... Desestresar su día ¿Verdad que sí? Con mis ocurrencias Eh... Suscríbanse ¿Qué están esperando? Escríbanse ¿Qué están esperando? En este canal ¿Qué está이어? ¿qué están esperando?